En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Vienes de la tercera semana de Adviento. El Poderoso ha hecho obras grandes. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Nuestra Señora proclama su magnífica. Cada tarde nos unimos al Corazón de Nuestra Señora cuando la Iglesia Universal en el resto de vísperas ora cada tarde este cántico, meditando sus palabras, palabras que escuchamos hoy en el Evangelio. Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Su misericordia llega de generación en generación. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Nuestra Señora alaba a Dios por la grandeza del Señor. Su misericordia y su fidelidad. A medida que nos acercamos a la Navidad, nos preparamos para el mayor acto de amor, donde Dios mira con favor a toda la humanidad, convirtiéndose en un esclavo por nosotros. En cada generación, aun cuando el mundo cambia y las aflicciones nos rodean en cada época, recordamos cada Navidad que la misericordia del Señor nunca cambiará. Por eso, confiamos en la fidelidad de Dios a sus promesas, a su alianza de amor con su pueblo, y a su plan que tiene para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, esta Navidad, con nuestras familias y amigos, en nuestras parroquias y comunidades, llevemos dentro de nosotros el mismo espíritu de gratitud de Nuestra Señora, nuestra propia magnífica. Pase lo que pase, todos tenemos motivos para gracias al Señor por las grandes cosas que ha hecho en nosotros, comenzando primero en un establo donde nuestro Salvador, acostado en un pesebre, descansa en nuestros corazones el día de la Navidad. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Vivamos este Adviento conscientes de que nos estamos preparando para ese momento en el que debemos dirigir nuestra mirada a Cristo, el único Salvador del mundo, el único camino, la única verdad y la única vida. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. ¡Gracias! ¡Gracias!